Uy Ese es el único gajo que tengo Mira, y está activando hacks, doña puta, man ¿Como? Esta no es Esta tampoco Esta menos Tampoco Por ende Jackpot Sigue disparando entonces ni mierda Suelta de una vez las cosas, bro Pide perdón, pide perdón ¿Por qué perdón, bro? Por matarme antes de agarrar inútil